Hoy hablemos de Gustavo Adolfo Infante, que reveló que Juan Gabriel sufría dolorosa enfermedad y le tenían que sacar la sangre de todo el cuerpo. Él habló de esto, dice Gustavo, esta información la verdad es que no la conocíamos. Según el testimonio, cada mes Juan Gabriel tenía que someterse a un tratamiento donde le sacaban toda la sangre del cuerpo. Después se la volvían a poner. Las personas con las cuales hablé me dicen, Iván Aguilera nunca quiso a su papá, lo obligaba a trabajar, a pesar de que Juan Gabriel los últimos años de su vida estaba muy enfermo. Habrá que investigar con algún doctor, un hematólogo o como se llame, porque le cambiaban cada mes toda la sangre, explicó el conductor. Luego de hablar de esta historia, dice, yo nunca entendí que le habían programado una gira tan tremendamente ocupada y agitada por su condición de salud y su situación. Yo sí me acuerdo que TV Notas en aquella época, por ahí del 2014, hablaba de que Juan Gabriel tuvo una crisis muy fuerte y hasta un coma, ¿no? Y que estaba prácticamente desahuciado. Es que en algún momento TV Notas dijo que Juan Gabriel tenía cáncer. Exactamente. Y jamás lo desmintió, ni Juan Gabriel, obviamente, ni sus representantes, ni nadie. Por eso sí es, sí es extraño, y tiene razón Gustavo Adolfo, de que le hayan agendado una gira tan, tan apretada, ¿no? Una gira tan, tan exhaustiva, porque no paraba. Esa semana que murió había estado en Los Ángeles el viernes, descansaba el sábado y el domingo estaba aquí. Sí, pero eran conciertos de cuatro horas. Entonces, sí había. Bueno, pero yo creo que eso sí podía decir Juan Gabriel, no, voy a trabajar, pero voy a trabajar dos horas y media cuando mucho. Se supone. Pero sus conciertos eran de cuatro a seis horas en el auditorio, se aventó uno de seis horas en el que estuvo Edith González y que ya como a las dos, tres horas dijo, no, ya me voy, ya no puedo. Sí, claro, es que estaba tremendo el desgaste, el desgaste físico, ¿no? Bueno, pues es una revelación muy fuerte que Gustavo Adolfo ha dado, pero bueno, supongo que sus fuentes son muy confiables como para revelar algo tan, tan, tan delicado, porque pues sí era, imagínate, o sea, sacarle sangre y lo volvérsela a inyectar. El procedimiento debió ser súper fuerte, súper difícil, muy doloroso, muy doloroso para Juan Gabriel. Y eso no sabíamos. La gente que rodeaba a Juan Gabriel, la más cercana, tenía que firmar un contrato de confidencialidad. Entonces difícilmente alguno de ellos va a hablar porque saben que Iván Aguilera se les puede ir encima. Y que son multas de millones de dólares. Pero millones, porque, por ejemplo, tenemos nosotros un conocido que era el que lo documentaba todo el tiempo, que traía una cámara. Él lo tendría que saber. Pues sí, pero si firmó un contrato, obviamente no lo va a decir. No lo va a decir. No, pues yo no lo diría. Imagínate una demanda. Que ya anunciaron el nuevo disco de Juan Gabriel inédito. Lo acaban de anunciar hoy en la mañana. Va a salir un nuevo disco. Parece ser que va, que grabó discos por país. ¿Ok? O sea, que hizo discos de conceptos de España, México, Argentina. Ah, con canciones de cada lugar. Ajá. Pues es que él componía cada lugar que iba, ¿no? Y entonces ya va a salir el de México. A España le compuso mucho la madrileña. Pues va a salir el de aquí, de este país. El de México. Ajá. Órale, qué padre. Ya lo anunciaron. Disco absolutamente inédito. Y hasta ponen un audio también inédito de Juan Gabriel. Esto está ahí en su página oficial hoy. O sea que hay Juan Gabriel para mucho, mucho. Grababa y grababa y grababa. Y ¿sabes cuándo empezó a grabar y grabar más? A partir de la enfermedad. A partir de qué? Del 2014. Pues en lugar de descansar, ¿no? Laura Arias, el concierto de Juan Gabriel del 10 de mayo del 2014 en el auditorio. A ese es el que me refiero. Duró seis horas. Ay, no. Eso ya era un teletón. No, yo cuando voy a los conciertos sí me gustan mucho, pero ya a las dos horas y media ya. Ya a las dos horas y media dice uno. La varice, ya el tacón, ya no, ya no es como antes, Ale. La varice. Antes uno se brincaba a la barda y si te caías no pasa nada. Ahora bríncatela. Ahora me la brinco.